¡Hurvanos! ¡Arriba Tagra! ¡Tagra! ¡Eso vamos a la tierra de los héroes! ¡Un saludo musical a la heroica Tavera! ¡Eso a la mancha que yo ya! Mi tierra es un edén de fantasía Que juega con rosa jugandría Mi tierra es un jardín de realidades Poemas remordeles y saudades El tierra por el beso de Cacola El da con su plantura de alabastro Navaja vive en gozo y en sus noches Hay sueños de esperanzas y pasión Ciudad hermosa ¡Arriba Tagra! Tierra preciosa Aderramando ¡Arriba Tagra! Heroicidad En este joven ¡Arriba Tagra! Brilla tu gloria ¡Arriba Tagra! Como una aurora de alma majestal Somos peruanos ¡Arriba Tagra! ¡Decodoramos! ¡Como un incendio! ¡Arriba Tagra! 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 Son unas cuantas cosas bonitas que se encuentran aquí. Más adelante estamos todos ya caminando rumbo a lo que sería la laguna que todos esperamos llegar. Aún nos falta mucho para llegar, si pueden observar ahí a la laguna, hay un camión y aún están llegando los demás. El viento está soplando, no sé cuándo se escuchará lo que estoy hablando, no sé si se puede editar también. Y bueno, estoy muy cansada del aire, al fondo están llegando todavía. Bajamos por aquí. Vamos a bajar. Ya pasó el camión. Hay mucho polvo. Somos algo de 50 conquistadores que estamos llegando aquí. No sé cuándo conocen los clubs de conquistadores. Les invito a todo, hay camionetas, fogatas, grupos, especialidades, lo que les gusta la ventura los recomiendo porque ahí les va a enseñar todo. Ve, elbow. ¡Suscríbete! Hola Vamos pequeño ¿Quieres que te regale un lobo? Oh, aquí abajo tengo cadamelos Galletas y todo tipo De sorpresas Cecilita, Cecilita Nuevamente estamos fumando tierra Junto con algunos jóvenes ¿Alguna vez pensaste conocer este lugar? Lupe, responde, no voy a salir Estaba por... Estaba por el borrón Buenas, Cecilita, Cecilita Estamos aquí, nuevamente Ya vamos, ¿viste? ¿Cómo se me hace realidad? No, no, no No, 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 no No, no Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.